del submarino Ara San Juan, una parlamentaria, como veíamos, los leía en la última sesión del Congreso Argentino, recordando a los militares de quienes no se tienen noticias desde hace ya ocho días. Las autoridades han confirmado lo que han llamado una anomalía hidroacústica el mismo día en el que se perdió contacto con el submarino. La Armada investiga si podría deberse a una explosión de las baterías del sumergible. Marcos López. Pues de ser así estaríamos ante uno de los peores escenarios posibles y la noticia que no querían oír ni muchísimo menos los familiares porque esa anomalía hidroacústica es compatible con una explosión y si tenemos en cuenta que se produjo solo 30 millas al norte de donde se produjo a su vez la última comunicación del San Juan y además solo tres horas después parece que empiezan a ser demasiadas coincidencias que en cualquier caso tienen que ser confirmadas al 100% por los miembros de la Armada. Pero es que además recordemos que estamos un día por encima de esa semana según la cual los expertos dicen que es el límite para que la tripulación del San Juan pudiera sobrevivir sin haber renovado el oxígeno. Así que la realidad es que ahora mismo tenemos por delante un panorama muy sombrío. Esta última información de confirmarse no ofrecería demasiados motivos para el optimismo. La supuesta anomalía hidroacústica sería compatible con el ruido que genera una explosión. Concretamente ese indicio responde a una anomalía hidroacústica que coincide cerca de la posición de la última conocida. Y por la zona en que se produjo 30 millas al norte de donde el San Juan emitió la última comunicación dibuja un escenario preocupante para la suerte del submarino. Y eso se percibe entre los familiares. Nuestro granito de arena acompañan a estos seres queridos que están ahí adentro. Nosotros ahora nos vamos y cada uno sigue con su vida, pero ellos 24 horas están ahí mirando el horizonte a que aparezcan sus seres queridos. Ayer el caso llegó al Congreso cuando una diputada hizo públicos los nombres de los 44 tripulantes en un homenaje que ojalá no sea póstumo. En este punto del telediario volvemos a Argentina. Hay novedades en la desaparición del submarino Ara San Juan del que no hay noticias desde hace ocho días. Marcos López, cuéntanos. Hola Pilar, pues las peores novedades posibles y es que se confirma la muerte de todos los tripulantes del San Juan justo después de hacer el directo con vosotros. En aquel edificio que se ve al fondo vimos cómo salían después de entrevistarse con las autoridades los familiares llorando. Y cuando ha llegado uno de ellos aquí a la salida de la base le hemos abordado y ha dicho han matado a mi hermano, han matado a mi hermano y ha confirmado que les han dicho efectivamente las autoridades que están, como os digo, todos muertos. Bueno, ha empezado a quejarse este hombre del estado de los submarinos cuando se hacen a la mar porque a buen seguro ese va a ser uno de los temas de discordia ahora en Argentina y es el supuesto mal estado de las naves y en este caso de los submarinos en un país que es de Sudamérica de los que menos invierte en defensa. Insistimos, muertos todos los tripulantes del San Juan. Gracias Marcos, se confirma la peor de las noticias, el fallecimiento de esas 44 que había desaparecido hace ocho días en aguas del Atlántico Sur. Vamos a continuar con más noticias aquí en nuestro país. Hace tan solo unos minutos les avanzábamos esa última hora. Los 44 tripulantes del submarino argentino Ara San Juan desaparecido hace ocho días están muertos. Las familias ya conocen la noticia pero se han explicado las causas. Marcos, volvemos contigo. Hola Pilar, pues de momento no porque como estás contando ha sucedido hace escasos minutos, lo que sí que estamos viviendo aquí es momentos de muchísima tristeza, testimonios desgarradores que luego os enseñaremos en la siguiente edición del telediario porque estamos ahora mismo viendo en directo cómo salía por aquí. Salían varios coches con los familiares, como os comentábamos antes, completamente indignados. Digamos que la tristeza y la desazón daba paso en algunos de esos comentarios a la ira contra la actuación de las autoridades. Para recapitular, recordemos que el pasado miércoles se perdió la comunicación con el San Juan, este submarino con 44 tripulantes a bordo y que a lo largo de estos días ha habido diferentes falsas alarmas de dónde podía estar y si aparecían unas boyas de un color o de otro hasta que ayer se supo, a última hora aquí en Argentina, de la aparición de una señal hidroacústica que era compatible con una explosión. Al final eso es lo que parece al 99% que ha sucedido, que cerca de la zona donde se produjo la última comunicación el San Juan, producto seguramente de ese fallo en las baterías, explotó y se fue al fondo del mar y por eso eso que os comentábamos que ya una vez confirmado por parte de las autoridades se lo han dicho a los familiares y es por lo que hemos vivido aquí en esta base de submarinos de Mar del Plata, en Argentina momentos de muchísima tristeza, como os decíamos, el submarino y submarino destrozado lógicamente y todos los tripulantes muertos.